El mejor canal en el mundo, el mejor canal en la faz de la tierra, los mejores haciendo esto No digas, no digas No digas papi que hoy andamos, mira modo, modo attack Y que hoy es domingo, ¿para qué son los domingos Overtime? Para la iglesia Para la iglesia, para Dios Hoy no pasaba Escucho mucha gente hablando mierda Que si la velada Que si Anuel Que si el sonido Que si llegó tarde Te voy a dar mi opinión sobre todo esto Mi amor, en el 2016 Un video, un video haciendo eso No, no, yo te voy a decir la verdad Yo la vi No, tuviste las 8 horas, infeliz Yo vi cuando llegó Anuel ya Sí, cabrón, las 8 horas Pero porque iba a pelear uno de mis youtubers favoritos Iba a cantar a mi cantante favorito La parte de John McCordy Skip ¿No entiendes? Yo vi los únicos dos que yo quería ver pelear Agustín 51 y yo soy polexia, no vimos nada Pero Yo, en verdad Fuera el relajo Ustedes están claros No íbamos a hablar de eso No Y cabrón Y la gente en los comentarios de De TikTok Del último post Ah, que ¿Por qué no hablan de lo de Anuel? ¿Están cagados? ¿Tienen miedo? No, cabrón Es que Es que ¿Qué quieren que? No, cabrón Y no sé Ustedes saben cómo somos nosotros con Anuel Es nuestra vaquita sagrada Yo te voy a decir la verdad Yo te voy a decir la verdad No No estamos defendiendo a nadie Bueno Sí Yo te voy a decir Mentira, estamos defendiendo a Anuel Estamos defendiendo a Anuel Ah Pero Que no quiero que lo ven ahí y digan Ah, que Que es porque Anuel No, mi hermano, no Aquí Hubo una llamada oculta Hace una semana atrás Donde Un individuo nos llamó Y nos explicó lo que él iba a hacer en el Bernabú Ah, que si yo voy a traer Yo voy a traer a Isaac para acá Yo voy a traer Voy a traerle a John Chimmy Voy a traerle a Ozuna ¿Sabes? El pana venía a Hedy El pana venía a Hedy Para darle una presentación Hijoputa Voy a Voy a tratarle de llevar a la World Time Ah, dios ¿Entiendes? Hasta ¿Entiendes? Para que sepan Porque hay que roncar con eso Aunque No, no, no es ni eso, cabrón Porque tú decís la verdad No, pero que Que la gente dice Que Ah, no, que eso fue una mierda Lo que él hizo El brother tenía en su cabeza Algo Un espectáculo Él quería hacer Pero Yo no le quiero tirar mierda A Ibai Estamos tirando mierda a Ibai Estoy viendo lo que Anuel Lo que Anuel quería hacer Anuel quería hacer un espectáculo Algo Algo ¿Entiendes? Voy con eso Porque son dos versiones Oye, no iba a hablar de esto Porque Ajá ¿Para qué? Son dos versiones La que yo vi Que Anuel no salía Y el backstage Lo que yo escuché En el live de Anuel Que lo vi ahorita Que estaba en el trabajo Fue que Ah, eso era su equipo No, y él dijo Que él llegó temprano Llegó cinco minutos tarde Y no lo querían dejar salir Y él Y ahora No lo voy a decir así Porque después Voy a sonar haters El mamabicho de Ibai En verdad Se estaba hurlando Loco Como que Y yo como que Cabrón Pero espérate Ok, tan tarde Pero Anuel Si llega tarde Y a ustedes le meten una multa Mamabicho Ustedes saben que Anuel No le pagaba una multa No, ni dos Le pagaba diez multas de esas Que son caras Sí, pero Anuel Tiene con qué pagarle Cabrón Claro Y en verdad Cuando salió Ibai hasta se fue O sea Ni se quedó La gente se estaba yendo Porque en verdad Fue un poquito tarde Fueron dos horas después Cabrón A mí lo que me frustra es que Que ni Kiyan fue Ni Kiyan no fue Ni Kiyan tenía que ir No fue cabrón Se canceló A mí lo que me frustra A mí lo que me frustra es que Del que Sabe Él era el main event Sí Él era la cara Eso se iba a llenar como quiera Se iba a llenar como quiera Pero La mitad de la gente Que fueron para allá Fueron a ver a Anuel Es la realidad Sí porque Van a ver a Anuel Van a ver a su youtuber Pero también van a ver A los cantantes que van Exacto Exacto No todos los artistas Que salen de Latinoamérica Logran ir a España Cabrón Es la realidad Y no hay Y es por temporadas Que ellos hacen show allá No y Y Y lo más Lo más famoso que pasó Que lo vi en vivo La voz de Pato Donald Que se le salió a Anuel ¿De Mickey Mouse? Sí Cabrón Yo al principio dije Que hasta lo dije en el grupo Y dije Cabrón A Anuel se le jodió el coso aquí Me asusté cabrón Te lo juro Eso es el audio Eso tiene que ser el audio Imposible Porque cuando tú estás cantando Tú te estás escuchando también Entonces Cuando tú te escuchas Tú dices Coño Oye ¿Qué te ha pasado? No pero él cantaba Y cantaba Y cantaba Y en ningún momento Debo de cantar No cabrón Y la gente me había Dice Pero yo ya estaba triste Cabrón Porque como dijo Willow El main character Era él Como que Y yo vi que pasó eso De la voz Y a mí Yo tenía hasta como que Tacos aquí cabrón Como que yo Diablo Este cabrón Lo van a criticar otra vez Cabrón Le van a tirar por el piso Lo van a matar A mí lo que me encojona Es que Por eso que yo llamo a Anuel Porque aunque a él le den Le den Le den A él no le importa un bicho Cabrón No le importa un bicho Tiene pecho de qué De Iron Man De Iron Man De Iron Man Cabrón Anuel de Iron Man Cabrón A mí lo que me molesta Cabrón Es que El rumor es que fue sabotaje Ese es el rumor Ahora Ese es el rumor Si fue sabotaje cabrón Eso le afecta al evento también No solamente a Anuel ¿Sabes? Eso le hace Si ustedes intentaron Sabotajar Sabotajar ¿Así se dice? Sí Sabotear Sabotear Sabotajar No me sé No se habla español Ni castellano Ni francés Mira Si ese fue su intento Con Anuel Lamentablemente Se lo hicieron a Ibai también ¿Me entiendes? Se lo hicieron al evento completo Porque Anuel Anuel fue Anuel fue El main event ¿Cómo tú vas a hacerle eso Al main event? Tú me dices a mí Que tú se lo vas a hacer A uno que cantó Antes de él Pero mira Puede ser que hay una teoría Mira Oh Mira eso Entonces El tipo fanático Te voy a decir una cosa Entonces Cuando iba a entrar Anuel Dijo Dijo algo de Anuel con fake Que se que carajo Él dijo algo Se tiró un comentario ¿Qué dijo? No me recuerdo lo que fue Pero yo lo estaba viendo Y yo dijo Cabrón Este mismo bicho Acaba de mencionar a la fake Y otra cosa es Cabrón Anuel tiene patrocinio Y contratos con Kik Entonces Un evento Que está patrocinado Por Twitch Sí Eso también tiene play Eso también está en play Cabrón Porque La ringa de Twitch Y Kik es dura No Y tú sabes Que me parece tan raro También Cabrón Que Ok ¿Cómo tú piensas Que tú tienes Artistas Duros Que quieres llevar Isaac Por ejemplo Y tú haces esa mierda De que no quieres salir Coño Es raro Tú quieres darle la exposición Al chamaquito Y ahí Y ya no estaba pensando Le meto un baby Bú Bú Le meto todos esos temas Que le ha sacado Cabrón Coño Cabrón Que él es el main event Cabrón El main event Canta 10 10 canciones Papi El main event En todos los festivales Canta como 10 canciones Cabrón Y un tistoker Famoso de allá Que dijo Ah cabrón Tú no puedes O sea Como que Anuel no puede Venir por acá A hacer como si Estuviera haciendo Una presentación De él A decir Real hasta qué Real hasta qué Bueno Todo el mundo Cabrón Como que no Si ese es el branding De él Esos son Adlibs de él Él lo puede hacer ¿Me entiendes? ¿Qué dijeron Que no puede hacerlo? Que una presentación Que no es personal De él Como que él no puede Porque él no es El main event Mira mamabicho El invitado especial Era Anuel ¿Quién era el main event Entonces? Y las peleas Y guay Cabrón Jamás la vida Por favor Por favor No y mira Y lo que dijo Anuel en el live Yo lo vi Ese live Que ellos hicieron Con Ibai Antes de la velada Cuando lo estaban Anunciando Que Ibai y Anuel Que en verdad Anuel estaba Enciendiendo el apartamento Y él estaba Medio raro Cabrón Yo lo vi Y Anuel dijo Cabrón Yo enseño Lo que yo quiera Y yo me jodí Por lo mío La verdad Cabrón Y Yo no sé Cabrón Yo me encontré Eso bien raro Ahora Si no fue Es que ese rumor Lamentablemente No hay otra Yo lo único Que quiero decir Es eso Cabrón Que Ibai Ibai Afecta también Al branding tuyo Al evento tuyo Porque Eso No solamente A Anuel Que le afectó Él fue tu invitado especial ¿Cómo tú le vas a hacer eso A la invitada especial? ¿Me entiendes? Y maybe No fue ni Ibai ¿Tú me entiendes? No, exacto Seguro fue hasta el equipo Atrás Como que cabrón Es tu mamabicho Anuel Lo odia a todo el mundo La está tirando la mala fe Nosotros somos fanáticos Tú sabes Coño Uno puede pensar cosas así Vamos a joderle esto Cabrón No sé Digo yo Y es como yo digo Los mismos fanáticos Que estaban en las gradas Del Bernabéu Todos estaban diciendo Mira Este es el audio De Anuel en persona Cabrón No se escuchaba nada De lo que se escuchaba Como en Twitch No, no se escuchaba Se escuchaba Se escuchaba normal Para que se escuche Para que se escuche mal En el micrófono O sea Para que se escuche bien En el micrófono en vivo Y que se escuche mal En el audio de Twitch Eso fue Twitch Cabrón El fallo lo tuvo Twitch Y tú dices la verdad Yo he ido a dos conciertos De Anuel Uno Para allá Para el carajo Para Orlando Que cogí un maldito vuelo Y otro aquí mismo En Reading Y para mí se escucha Hijo de puta Y no me pueden meter Lo de No me pueden meter Lo de que Ah, que ya Tiene muchos conciertos Que por eso se escuchaba así O sea A la gente A los artistas La voz se le puede joder Pero como dijo Anuel Güey Si yo no me siento bien Yo mejor ni meter Para la tarima Yo dije también Porque yo dije coño Y como tú dijiste ahorita Si uno se escucha mal Si uno no se escucha bien Uno lo dice Güey El micrófono O tú lo ves Como que preocupado Quejándose Él no dejó de cantar ¿Entiendes? Siguió cantando Lo único que dijo fue Mira Estoy un poquito enfermo Ayúdenme un poco Aquí a cantar las canciones Eso fue lo único que pidió Cabrón Porque no quiero No quiero achacarle esto a Ibai Cabrón Pero o sea Me da como cosa Porque cabrón Vengo yo Pasa eso Yo digo diablo Esto se va a ir viral O sea Anuel cantando así Y me encontré raro Que él canto así Y yo dije coño No puede ser que se le jodió A la alcance Porque él para en dos segundos Y siguió como 20 segundos Cantando así Y después yo dije Bueno está bien Pasó Cuando me meto a TikTok Ibai subiendo Ibai sube eso Que no sé O sea No sé si le manejan la cuenta Maybe no fue él Pero él lo puede borrar Cabrón Y pone ese mismo pedazo Un TikTok 15 millones tiene de view Eso por eso Cabrón Y tú sabes que Sabes lo que me encojan también Sabes lo que me encojan también Fanático que estuvo presente Fanático que estuvo presente Y abucharon Cabrón Tú no puedes abuchar A un artista Porque tenga fallos técnicos O simplemente Está enfermo O lo que sea Cabrón Tú eres humano también ¿Me entiendes? El mismo nivel Ponte de ejemplo Que tú logres a ese nivel Tú llegues a ese nivel Y tú quieras cantar Y quieras No te vas a sentir bien Ni te va a gustar tampoco Que te abucheen Cabrón Entonces Otro artista Cabrón Un tipo trató de darle un puño No Ese tipo quería una foto Ah eso era Ya Viste como son Cabrón A la gente Habla mierda No porque en verdad No no en verdad Se ve como si Estuviera cogiendo Parle Dijeron eso Dijeron eso Pero no La gente estaba cantando Normal Lo que pasa es que La gente se quejó un poquito Porque fueron tres canciones Tú me entiendes Cabrón Es que hasta yo me quejo Pero que tú no sabes por qué Detrás de cámara Que es lo que está pasando Se cabronó Y dijo Mera Mata un bicho Cabrón Pero que estoy diciendo Que se ve feo De parte de la administración Del evento Que tú solamente des Que el invitado especial Cante solamente tres canciones Porque para qué carajo Es el invitado especial ¿Me entiendes? Y por que si a él Lo tuvieron como 20 minutos Metido a la parte de atrás Cabrón Fueron 20 minutos Que él podía haber estado cantando No más ¿Entiendes? Nada más Lo que saben ahí De eso Que pasó detrás Es el equipo de trabajo de Anuel Solo vamos a hablar Tranquilo ¿Cómo se llama? Rodgy Y el Pues no sé qué pasó ahí O sea Yo lo que digo es Anuel está en un vuelo Ahora mismo Cuando él aterice Vamos a meterse en la vida nuevo Y va a tratar de Explicar más las cosas ¿Sabes? De su punto de view Ahora Quiero que Ibai dé unas declaraciones O hable porque ¿Sabes? No es lo que está subiendo Ok Felicidad de España Pero es lo que está subiendo Que ganó España Y ni ha hablado una de eso Porque Él se ve como que no le importa ¿Me entiendes? No Él dice que fue la mejor Pelada de su vida Coño cabrón Pero por lo menos Día algo ¿Tú me entiendes? Exacto Fue un error técnico Mala mía ¿Sabes lo que te digo? Me dice Anuel Me lo va a hacer No, ya no Ok Yo veo Ibai Desde hace mucho tiempo Y yo veo La comunidad española Desde hace mucho Y no voy a hablar mierda Por hablar mierda Estoy hablando mierda Porque yo Eso es lo que yo veo Ibai tiene siempre problemas Con todos los youtubers Con todos Con Fogge también Con todos los locos ¿Por qué? Porque tira la piedra Y esconde la mano Entonces eso está mal Cabrón Te ven mal Y no le estoy tirando a Ibai Porque Ibai lo que hace Está súper duro cabrón Y el evento que él está haciendo No lo ha hecho Grefg nada más Solamente con los Erlan ¿Me entiendes? Y Grefg creo que lo hizo Después de que pasó La primera verdad ¿Verdad Brian? Si no me equivoco No, Grefg fue el primero ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Que los dos Lo que es Grefg y Ibai Son una inspiración grande Para todos los youtubers que hay ¿Me entiendes? Cabrón Entonces Tú no puedes pretender Que la gente no se molesta O piense mal de ti Cuando ya has tenido Varias cosas Varios roces Con otros youtubers O con otras personas grandes Y cabrón La gente te ve Como tú eres Tú eres el villano Cabrón Pero Yo sabía que te iba a pasar De ser revolú Pero Que se calmó un poquito más Por lo de Trump Que vamos con eso ahora Pero Si no hubiese pasado lo de Trump A Noel Lo hubiese estado más O sea Tirándole feo Oye Le están tirando feo Pero Si no hubiese pasado eso de Trump Cabrón Eso es lo que me encojona Que la gente empiece a criticar Sin saber lo que está pasando De detrás O sea ¿Tú crees que a Noel Eso es lo que Y güey Y vuelvo y repito No Yo espero Estoy asumiendo Que Ibai no tiene nada que ver Con las complicaciones Que hubieron Exacto Yo digo que fue el equipo En el área técnico Espero yo Yo espero Porque Ibai Como te dije Ibai es inspiración Para mí Y para muchos youtubers Como dijiste tú Para ti ¿A ti no te gusta 50 youtubers Hacían un billón? Adivina Quienes fueron Los main Este De esto Fue Rubio 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 es el del youtube Para mí Hay una controversia Ahí estaba Ibai Ahí va y los Nada más lo enseñaron No hay había muchos Ahí estaba Sprint No pero hay una controversia Ahí que nada más enseñaron A los gringos Es que es verdad Cabrón El Rubio era el más Que tenía suscriptores Hay 40 millones Cabrón Lo enseñaron Porque llegó a la final Porque llegó a la semifinal Llegó a la semifinal Cabrón A los otros Ahí va y que estaba ahí Acuérdate de un evento En inglés Está bien mamabicho Ahí había indio Inglés Ellos saben inglés Ellos estaban hablando inglés Son francés Habían franceses Había gente que voló Más de 27 horas Para estar ahí Cabrón Cabrón Mira y nada más Le pusieron ¿Dónde fue el main focus? ¿Dónde lo hicieron? ¿Cómo? ¿Dónde lo hicieron? Aquí en Estados Unidos Pero que el main focus Eran los youtubers grandes Como Logan Paul Sí mamabicho Pero Yo Divincy Este El otro era este Speed cabrón Tuvo su momento también Que se la dieron Gideon Gideon Aysenac Cabrón ¿Entiendes? Son No son youtubers Pero que son Streamers americanos Que en Twitch Están haciendo unos números Asquerosos Y ellos reaccionaron Ibai El Choca Reaccionaron al Vag En el video Y dijeron cabrón Que no salieron Salieron así Como backstage Está bueno Ibai Cabrón Es que Yo tengo mi punto de vista De eso Es que la comunidad española Es una cosa Y la comunidad americana Y latinoamericana Son tres cosas distintas Y la comunidad española Es una que le tiras A todo el mundo Mira Esto va a ser controversial Yo amo España Cabrón Porque tú sabes que en España Apoyan a uno Oh sí Y esto Yo amo a mis españoles Cabrón Espérate Esto no es con la gente Ni con Qué sé yo Ni con los fanáticos de uno Sino que Es verdad lo que dice Baila cabrón Oye Mala mía Mala mía Maybe Me cierre puertas Toda mi vida Qué sé yo Pero que se joda Cabrón Esa gente Odian Odian Por aquí Sí Latinoamérica Sí No les gusta Cabrón No les gusta Que me perdonen Si estoy hablando Estoy hablando de youtuber No estoy hablando de No estoy hablando de España Cabrón El Choca es uno Que ha aprendido de cantazos Porque el Choca es uno Que le tiraba hate A Latinoamérica Feo Y el Choca es mi youtuber favorito El único youtuber ahora mismo Que yo veo Y de Gref Son los únicos dos Cabrón Y Choca es uno De que le tiras hate Cabrón Le dice Yo no voy a decir Lo que dice Cabrón Pero un infeliz Cabrón España Cabrón Yo amo España Yo quiero ir para España Cabrón Un artista Que no te llena una discoteca De 300 gente Va para España A un festival Y 40 mil gente Te canta la canción ¿Me entiendes? Sabes que Es duro Pero Es mucho más grande También En relación de Es mucho más grande Aguántate también No pero Apoyan 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 De verdad Como Chile Chile Nosotros vamos Chile cabrón Venezuela Colombia Apoyan bien cabrón Pero España y Chile Ahí son los más Que yo he visto Que una uja de cabrón No cabrón Pero Ya Pero pues No sé No sé si Oye wey El único youtuber Que está haciendo las cosas bien Ahora mismo Se llama Mr. Beast Cabrón Mr. Beast Hay que darle sus flores Cabrón Ese tipo está Imposible cabrón Cabrón Mucho No solo Mr. Beast No 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 Mr. Beast Es el mejor De todos los tiempos Si porque Pero No hay comparación Nadie va a ser mejor que él Está bien pero Por ejemplo A mí tú Tú me disculpas Pero a mí tú me hablas Obviamente tú no sabes Porque tú Que yo sepa Porque tú Usted criaste Tú sabes Viendo Más me imagino Youtube el americano Pero tú viviste conmigo Está bien No 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 Porque tú viviste conmigo ¿Sabes o no? ¿Sabes o no? Sí brother ¿Tú conoces a Hola a su germán? No ¡Yablo! Pero que acuérdate Espérate Espérate Tú me pones A mí A un Hola a su germán Y a Mr. Beast Y yo te cojo a Hola a su germán 200 millones de veces ¿Pero sabes por qué? 200 millones de veces ¿Pero sabes por qué? Porque nos crecimos Viendo a Hola a su germán No es lo mismo Hay gente que está creciendo Creciendo ahora mismo Viendo a Mr. Beast Tú sabes Tú sabes Sí Eran más genuinos Y eran Él no lo hacía por Por dinero Dos canales con 50 millones Y porque Se le olvidó la contraseña de uno Ser infeliz Y un mordido Un Fernando Flod ¿Tú me vas a un Fernando Flod Y con un Mr. Beast Yo sé Fernando Los 100 veces Pero es por lo que a ti te gusta No No Porque una cosa Es que Mr. Beast Se metió mucho a lo A lo A lo A lo A lo A lo perfecto No a lo perfecto Cabrón Y lo hace Lo hace Lo hace Él tuvo Mira Él se metió a lo perfecto Lo hace Sino que Ya a los modos película Tú sabes lo lindo que sea Un video Que sea un video Que sea un video Que sea un video De YouTube Ya él no es para estar en YouTube Ya él es para estar en la televisión Él vendió Él vendió su catálogo No su catálogo Él vendió un proyecto Que él tenía de 600 mil dólares El juego de Squid Game Cabrón Él lo vendió en 600 mil dólares Millones 600 millones En booster Millones Hacho está volado Cabrón No pero 600 mil millones Es un billón Yo creo que fue un billón No No fueron 600 millones Tú eres loco El hombre más rico del mundo Un billón Fueron 600 millones Millones Sí Muy poco No Son pocos El evento que él iba a hacer con Prime Él iba a hacer algo en Prime Que eso iba a estar Mira No lo está haciendo Lo está haciendo Lo que está haciendo ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? Que son así Que se ve bien cabrón Esos son pruebas para el evento No, de un team Ese cabrón está grabando ¿Ustedes que va a regalar? Islas ¿No viste esa entrevista? Es una pichadera cabrón Islas Pero Mr. Beast obligado Cabrón Lo que pasa es que nadie puede definir El network De un youtuber Nadie Él gana Tres millones por video Está bien, sí Pero que puede que gane Eso es lo que dice De la boca para afuera Pero él quise que se gana más No, no Y acuérdate que él tiene chocolate Obviamente Él tiene contrato Tiene contrato con 100 mil gente Auspicio con 100 mil gente El tipo En la entrevista él dijo Bueno, obviamente Mi vida es entre millones No me va a dar Pero cuando se mete una marca Sube a 15 So Y él dice que si él Si él se queda Sin hacer auspicio Que él nada más no hace auspicio Es cuando es un tema Cuando hacen casas Así Él dice que él no pone marca Él pone sí su chocolate Pero no marca de otro lado Eso está súper bien Oye, güey cabrón Tuvo este megavento Con los youtubers Cabrón hizo ¿Cuántas casas En yo no sé cuántos países? Sí, en Latinoamérica En África Dándole casas Cabrón ¡Youtubers que viven En esos países No hacen eso! Cabrón, él hace ¿Qué no lo hacen? Al ciego le ha dado vista Cabrón Al soldo le ha dado oído Cabrón, esas son cosas Que no Ni la gente se dio A pejos callejeros Ni la gente Con los más chavos del mundo Hacen eso Eso es lo que me gusta Es que no se quedó Como que Ok, sí Él brega mucho con su gente Porque obviamente De aquí de Estados Unidos Pero mira Él está ayudando Gente de Latinoamérica Cabrón Hizo agua Hizo pozos de agua potable Para África En lugares donde No hay agua ¿Me entiendes? ¿Tú sabes qué es eso, cabrón? ¿Qué fue lo que Ya casi cuánto No, sí ¿Qué fue lo que pasó con Con papá? Con papá Con mi papá ¡Mi papá! Diablo, cabrón Tú sabes lo que es Pero no lo diga tan No, no, no No lo diga Para que yo tú no bloque No, no, no Tú sabes lo que es Que a ti te quieran matar Que a ti te quieran matar Que te den un En GTA En GTA GTA Tú sabes lo que a ti te quieren matar Y que tú te pares firme La gente tratando de aguantarte abajo Tú te mantengas firme Di que We gotta fight A mí se me pararon los pelos Pero tú sabes porque él estaba firme Cabrón Porque ya estaba tumbado Y no está tumbado Él se para firme, sí Pero en el piso Aquí Te voy a decir algo Pero escúchame Te voy a decir lo que pasa Antes de que sigas Te voy a decir lo que pasa Son ciento De verdad Son ciento veinticinco metros Son cuarenta y nueve pies O por ahí ¿Qué pasa? Él está usando Un tipo de arma Que no está hecha Para llegar a esa GTA ¿Entiendes? A esa longitud La bala que tenía Tampoco funcionaba para eso ¿Cuál? ¿El que tiró? Incluso Él le dio Pero él mató Ah GTA ¿Qué tal? Él ¿Cómo dices eso? Como que él Él le dio knockdown A un par de personas ¿Entiendes? A uno A uno Y se dieron unos cuantos Se dieron unos cuantos Que estaban graves GTA gente Grande Fauto 6 Papi Yo te voy a decir una cosa La gente está diciendo No Que eso es montado Que eso es Que mira como están las cámaras Los ángulos Papi Pichea eso El brother Le dijo a su seguridad Déjenme pararme Que voy a roncar Normal Te voy a decir la verdad Y esto es un mensaje Para We Go Key Si hubiesen abatido al hombre Esas tenis hubiesen subido Ey Un billón Valen los tenis We Go Se trepan A medio We Go Key We Go Key En bajita Tiene que estar mordido Cabrón ¿Sabes cuánto Iban a valer Esos tenis Cabrón Yo le pongo Medio millón Cabrón Y tú crees que ahora mismo Como a él Le dio un poquito No tanto Y él viene Y se hace presidente ¿Tú crees que suban? Porque fue un atentado Fallido Ahora viene y se hace presidente Los tenis subieron Subieron un montón Pero que hubiesen subido Mira Como un cojete Si Te voy a decir Te voy a decir una cosa Como a tener una tenida John F. Kennedy Sí Normal Para que sepa Cabrón Si a ese hombre Lo hubiesen Abatido Como tú dijiste Delechosa Cabrón Eso era historia Le hacían una película Normal Sí Cabrón No, no, no Y ahora mismo Él tiene ganos La mayoría De todos Wey Olvete de eso Que estaba viendo Un chamaquito en TikTok El que El que hizo los clips de Anónimo Él estaba explicando Cabrón Loco Si esa Nosotros tuvimos a dos pulgadas Una guerra civil A dos pulgadas Si esa bala Llega A caer aquí Bam Wey Y eso están vivos Y el tipo que hay para atrás Así Brother Se forma una revolución Nosotros no pudiéramos salir De nuestra casa Nosotros no íbamos a tener Que estar encejados Cabrón Y más de la persiponia Cabrón La pulga Se iba a hacer real Aquí iba a salir Todo el mundo Con sus ¿Me entiendes? No, 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 no Como si nadie Han, han, han ¿Me entiendes? ¿Cómo es que ¿Cómo es que tu pistola suena? ¿Cómo suena tu pistola? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Rat, rat, rat ¿Cómo hace la tuya? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué? 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 Soy viejo ya Cabrón No, no, pero Fuera relajo ya Cabrón Mira, vi una foto Que si el mamá Había dicho Por un milisegundo No se hubiese virado así Ah, y tú sabes ¿Qué es lo más cabrón? Que él estaba mirando Para allá Y él estaba Cuando él hizo así Hizo así rápido Y por eso Papi, si él ya se llega A quedar mirando Para el frente GG No hay rebusca El que lo salve No hay bandayas No hay billones No hay nada Que lo salve No hay un cerebro nuevo Pero Nada Cabrón Pero cabrón Tú sabes Cabrón Tú sabes lo cabrón Que un tipo 78 años Que es lo que tiene Que estar encejado Esperando la muerte ¿Me entiendes? Con todos esos millones Escúchame Que el tipo Es billonario Él no tiene que venir A correr Un país Él se puede quedar Tranquilo Donald Trump Él se puede quedar Tranquilo en su casa Sin preocuparse El tipo está dispuesto A morir Por un país Que la mitad del país Los quiere muertos Real ¿Tú sabes lo que es eso? Que el tipo se paró Firme Frente a miles de gente Así Hay gente Ahí el cabrón Que le dijeron Se hubiese muerto Hay gente Que hubiesen Presidido que se muriera Twitter Para que tú veas Lo hijoputa que es este país Te voy a decir la verdad Te voy a decir la verdad Por lo menos Yo siento que entre los dos Están payasos So No me importa En verdad No me importa No me importa el gobierno No voy a hablar Biden está payaso feo No voy a hablar de presidencia Nina Porque no sé No me interesa eso Que abrón Gane Gane quien gane Al final Nosotros vamos a Lamentablemente Gusta que no le guste A ustedes no le gusta La personalidad De Trump Ni tampoco le tiene que gustar Ahora De la forma que se corrompa ahí Es de la forma que Trump Lo corrió Oh sí Eso no tiene nada que ver Con su personalidad Su forma de ser Es así Una obra rara ¿Me entiendes? Al que no a todo el mundo Le va a gustar Su forma de ser ¿Qué? Se lo mamá No estoy ahora mismo No pero tú sabes De que yo hablo ¿Qué? Cabrón Yo te voy a decir Pero ya Porque Esto es No 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 Esto es un carlito canal de política De verdad Te iba a decir algo La verdad cabrón Hay que investigar El servicio secreto Sí Hay que investigar Malo Malo Hay gente abrizándole Malo Una tipa que yo veo Una trigueñita Que ella sabe mucho De política y eso Ella estaba explicando Que cuando Un presidente o ex presidente Llega a un lugar El servicio secreto Claro Días antes Revisando el lugar Asegurando ese huello Voy a estar aquí Voy a estar allá Este canto no puede estar A ver nadie Aquel canto Vete toca esa puerta Vete a aquello Vete a eso Y que el día del evento Lo hagan de nuevo Traen al pana Y va a pitar a todo el mundo así No yo Tú no puedes moverte Hasta que se acabe el evento Un tipo que se veía Cabrón Que lo vio a todo el mundo allí Otra cosa Hablando del cabrón De Wookiee también Otra vez O sea que él hizo lo de Trump Sí Y él dijo que Que antes de que O sea Obviamente los que fuimos Llegaran O sea que ellos estaban backstage Ellos revisaron ese sitio Como cien veces Y los revisaron Tres días antes O sea que eso es Que eso está raro No sé Es que hay mucho Ok dijeron que Cuando salgan muchos ángulos Y más cosas Que van a salir muchas controversias Cabrón Y eso es lo que va a pasar Ahora mismo Cabrón Para que El expresidente Obama El expresidente Biden Y todos los famosos Están diciendo como que Sabes Esto se supone que no pase Porque está pasando esto ¿Me entiendes? Es porque hay personas Dentro de Yo no sé Su grupo O qué sé yo Que tal vez que no lo quieren ahí Porque es la realidad Claro ¿Me entiendes? Porque vienen otros candidatos Que tal vez son más Más jóvenes Y esto Allá Medellín Sí ¿Me entiendes? Cabrón Tú sabes lo duro Que es Que a ti te tratan de matar GTA GTA Que tú sobrevivas Loco Que ese es el único ¿Sabes por qué yo lo admiro? Cabrón Ese es el único tipo Que se paraba Frente de las 12 potencias Y decía Máeme en el bicho Los voces Saludan Wey Que el tipo llegó A hablar con Putin Cuando estaban resolviendo La guerra De esto Que él fue a decir La Rusia Que no Vos mire La Ucrania GTA Hay un artefacto Lindo Allá En la oficina De Rusia Y el cabrón Le dice a Putin Diablo Eso se ve lindo Qué malo Si está derretido Papi Ponte bruto Que te bombardeo Rusia ¿Me entiendes? Que te digo Ese tipo tiene Una El único Una manipulación En la Papi El tipo El único presidente Que no tiene miedo Pero O sea No tiene miedo A irse a guerra Pero Evita lo más que pueda No ya ya Porque diablo Si no lo tocan ¡Pero no! Tumba en tres meses De manifestación Estamos salvados Tú vas a tener que editar feo Pero Ya porque Nosotros no somos políticos Yo odio a Pierluisi Más a nadie Tú también Pero Pero Quiero clavarte Como nos clava el gobierno Ah otra cosa Que también hablamos De los artistas Cabrones Que están hablando mucho Oh que mamones de Anuel Que esto y lo otro Que esto y lo otro Que esto y lo otro Ese es el único artista Que yo amo Mámame en el bicho Y este canal Leo el time Ya Porque diablo No yo me encojono Porque la gente dice La gente está diciendo Ah porque nos hablaron De la velada Tan asustado Brother Primero que nada Yo tengo una vida Tenemos una vida Nosotros venimos Nosotros venimos a grabar Cuando nos salga del c***o Arrancando adelante Se llegó aquí Se habló de la situación Mámame en el bicho Ojo 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 Se habló Porque Anuel hizo un live Si porque Real real No se iba a hablar de esto Porque no hay necesidad De hablarlo O sea Son Son problemas Que no están En nuestro control En los controles Ni en los controles Probablemente De Ibai Y si están abuchando Y están Dique Uh que Anuel Porque no se fueron Duró dos horas Para salir Porque no se fueron Españoles Ustedes quieren ir Para un concierto Bien hijos de p***a Vayan Para fin de este año Al Irán Bittorne Que Anuel va para allá Y van a ver Van a ver Españoles Que estuvieron ahí Gritaron Y van a ver Eso va a ser Un aranrique Se me paran los pelos Me da mayo Diablo Brother Tú sabes lo duro Tú sabes lo duro Que va a ser eso En el Irán Bittorne Mira yo De pecho Aunque sea en el Choli El Choli también va a romper Pero él quiere Él quiere hacerlo en el Irán Papi se van Van a meter como 60 mil gente Le va a romper el récord La basbona Cabrón Cabrón no ha cantado En Puerto Rico ¿Qué te estoy diciendo? Romper el hielo En el Irán Sería lo mejor Él cantaba Él cantaba en Puerto Rico En la discoteca Cuando cantaba en la discoteca Él no ha vuelto a cantar En Puerto Rico Él hizo lo de Montatillo Pero que eso no fue Y la gente lo esperaron Hasta las 7 de la mañana Ya Que yo iba a ir para allá Y me iba a morir Si Anuel hace Si yo tuviera que esperar Hasta las 7 de la mañana Pero Anuel me moría Si Anuel hace su primer concierto En el Irán Bittorne Cabrón Que Bad Bunny tuvieron que Romper paredes Para que cabieran 50 mil gente A Anuel Le van a tener que abrir Las puertas Las puertas Dejarlas abiertas Entren Ah Y el hate Nada más en redes sociales Porque de frente De frente nadie es así Mamá Willow Can 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 ¿Cómo? 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 ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? El mamabicho de Anuel Me cae tan bien Que el cabrón dice Estaba filmando a los fanáticos Y dice Espérate que voy a llegar tarde Y salió como quiera Con los fanáticos Cabrón Que altita Willow Fuera el coro Tú amas a Bonnie Tú amas a Bonnie Que se yo O a otro cantante Que se yo No lo hace nadie No lo hace nadie No, 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 no El hombre que interactúa Más con sus fanáticos De De ese Que fíjate La libre Que fíjate Lo han criticado Por ser un artista De ese calibre Y ser tan abierto Con los fanáticos Cabrón Porque uno Uno no puede hacer las cosas Bien tampoco Por eso es el mío Las hacemos bien Y también Se lo critican Por eso es el mío Pero cabrón Sí Pero nada gente Suscríbanse En denle like Un poco Ya lo teníamos mucho Sin hacer un poco Sí, mano Pero Ameritaba la situación Anuel hizo un like Y pues había que hacer Bueno nada gente Suscríbanse En denle like Mañana viene Una promoción bien dura De Wey Nuestro primer oficio Nos vamos a decir ¿Cómo se dice la marca? Bless Bless, bless, bless Bless Bless, bless Nuestro primer oficio Gracias a Dios Por ahí viene Por ahí vienen Un par de gente En camino Vienen unas tenis Bien bellacas Por ronto Por ahí Esperen fotos lindas Mañana Y videos lindos Mañana Así que Que ustedes sean Outtí Un par de gente 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 Un par de gente